El lío vuelve y baja, y ya queda, y da una taza excelente, marca muy buena acidez el café. Para mí, es de los mejores métodos que hay de preparación de café. Tiene que aprender un poquito para poder echar el baño, por ahí vino el ruido, y me tocaba y todo, y he animado, y el mes que para llevarle el jefe, no sé qué, y esto es bueno que la va un poquito. Este jefe no me gusta y no es este, entonces cuando me abren la copia, yo con el baño, sí, para yo.